Buenas tardes, y todos los comisiones, los colegios sociales, los acompañan, y hoy es donde se va a pasar el canal de la región, pasamos, pasamos, volvamos, 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 volvamos. Y esto es para el maestro, Aniceto Molina. Y esas boquetonas, y esos esquineros, a bailar y a gozar. Sal, 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 sal. Y mis pelones, en la pueblo nuevo. A ver mi gente, eso, 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 eso. La pilla rebaja, la pilla rebaja, rebaja, rebaja. La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y también para que bailen los hombres Los hombres, los hombres Y también para que bailen las niñas Las niñas, las niñas Y también para que bailen los niños Los niños, los niños Y los DJs Y los votores Y las boquetonas Suéname ese acordeón, compadre Y esos peilones de Fueblo Nuevo A bailar la cumbia colombiana Y los pachecos de la ONU Como gozan Sobre mi gente gozona Viene a unión americana Así se baila la cumbia La cumbia rebaja la cumbia rebaja, rebaja, rebaja la vamos a tocar, a tocar, a tocar la vamos a tocar, a tocar, a tocar la tienen que bailar, la tienen que bailar que bailar, que bailar, no van a descansar, no van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar, porque hicimos peticiones para que sigan bailando las mujeres, las mujeres, las mujeres, y también para que bailen los hombres, los hombres, los hombres, y también Y también para que bailen las niñas, las niñas, las niñas Y también para que bailen los niños, los niños, los niños A ver esas boquetonas, con las manos arriba, que ya llegó papá Y las boquetonas, como la goza, con Parito Polo A bailar y a gozar Y esos pelones Y los pachecos Rebajar, rebajar, rebajar Ahí quedó la cumbia rebajada para todos ustedes Claro que sí avanzamos, avanzamos con más de los días Para la familia